Hola, soy Naya de la profesora de bailes de salón que se realiza en el Centro Social de Ventanelles los miércoles de 6 a 7 y lo que realizamos es el baile desde la bachata hasta el vals. Los bailes que estuvimos haciendo hasta ahora fue la bachata, la cumbia, el mereble y el paso doble. Si te animas puedes inscribirte presencialmente en cada centro social de cada actividad.